Si te alegas, te amores, si te alegas, te amores No te mereces, no te hagas así, que trae mi tumba, todo por ti ¡Ale! ¡Ale, por favor! Por que vayas, por favor. ¡Ale, por favor! ¡Ale, por favor! ¡Ale, por favor! Por que vayas, por favor. ¡Ale, por favor! Amorita de la loca, no voy a morir Amorita de la loca, no voy a morir Cuando te agradeces, no te haré así No te haré mi culpa, pero no por ti Amorita de la loca, no voy a morir Amorita de la loca, no voy a morir Cuando te agradeces, no te haré así No te haré mi culpa, pero no por ti Amorita de la loca, no voy a morir 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 Pero por ti, ¿cuál es? Luz, quizás, ¿cuál es la paz? Vamos a sentir el dedico, ahora morir Vamos a sentir el dedico, ahora morir Vamos a sentir el dedico, yo voy a dar a ti Y a cariño, nunca vuelvo por ti Vamos a sentir el dedico, ahora morir Vamos a sentir el dedico, ahora morir Vamos a sentir el dedico, yo voy a dar a ti Me faltaré mi duda, vengo a dormir Vamos a sentir el dedico, por favor, me faltará Quédate por mí Por ti, ¿cuál es el dedico? Ahí para Ana Camajá, me lo siento contigo Ahí para la lista de estrellita A los cordiales Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Con la cordiales, yo te agradecí Ya te veis, mi papá, me lo proponí Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Si te alejas, yo voy a morir Si me faltaré mi duda, vengo por ti Habrá una ínaltad, si te alejas, sí te alejas ¡Apa, fíjate! Puedo mandar tu plaga, visitar mi tu היא ¡e! ¡NInfair! ¡Nincao más! ¡Suscríbete! 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 Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, así yo te encontré Todas las canciones que yo conté otra vez, para que yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás, es la suerte mía que sea así Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, así yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol vio, dentro de mi pecho comienzo latín Todas las canciones que yo te fui a buscar, muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, así yo te encontré Yo te voy a buscar, muy lejos caminé, así yo te encontré Hoy tengo un poco de cama, que es la música que me gustara No me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan Y pero no, no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan ¡Suscríbete! 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 ¡Andale, compadrito! ¡Y arriba la cerveza! ¡Andale, compadre! ¡Andale, compadre! ¡Andale, compadre! ¡Andale, compadre! ¡Andale, compadre! ¡Andale, compadre! ¡Andale! ¡Andale, compadre! 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 ¡Andale! ¡Ahí para el vecino picornio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y para la Concepción Guigo del Espíritu Santo 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 Y para la Concepción Guigo del Espíritu Santo